Saludos cordiales a todos el tema que vamos a tratar se titula cambio social y comportamiento colectivo bueno a que llamamos el cambio social el cambio social se genera por aquellas alteraciones de las normas que relacionan a la gente entre sí y en medio de los grupos recordemos que este cambio social es generado específicamente por desacuerdos o por atentados en contra de la normativa es realizada por cada uno de nosotros este cambio social se lleva a cabo tal vez también del cambio cultural es decir van de la mano este cambio cultural se refiere a aquellas modificaciones en cambio de los aspectos materiales y no materiales que están o que se presentan en la sociedad por ejemplo cuando hacemos el cambio de los aspectos materiales pues aquellos cuando presentamos cierta información en nuestra estructura física por ejemplo el establecimiento de monumentos pues nuestra propia identidad a través de nuestros bailes folclóricos en cambio de aquellos aspectos no materiales pues aquellas son se denominan aquellas creencias que van de la mano o que se generan en nuestra sociedad entonces el cambio social y el cambio cultural van juntos ¿de dónde se origina este cambio social o cómo se origina? pues básicamente se origina por aquellos acontecimientos naturales recordemos que el ambiente físico o las alteraciones demográficas son parte fundamental de los cambios sociales la ideología es decir aquel sistema de valores y creencias que permanentemente van cambiando el descubrimiento es decir aquella manifestación inicial de un hecho es decir lo que se va generando como nuevo permite que la sociedad vaya también generando cambios sociales la invención es decir aquella creación de algo nuevo a través de la ciencia y la tecnología recordemos también que la sociedad está en permanente cambio y alteración por esas nuevas manifestaciones y finalmente la dilución es decir aquella propagación de elementos sociales y culturales que no solamente se quedan en un espacio físico en un lugar sino que se genera o que se va difundiendo a través de los diferentes medios hacia otros entornos sociales para que exista este cambio social es importante también una disposición a este cambio social es decir aquella aceptación que cada uno de nosotros asumimos y hacemos conciencia de que efectivamente en la sociedad se están generando nuevas ideas nuevas revoluciones nuevas alteraciones a la normativa o a la vida como tal de la sociedad y esa receptividad al cambio pues ese es aquella nivel o grado de aceptación a esa aceptación a esa alteración misma del cambio social cuál es la predisposición que cada uno de nosotros tendemos a asumir o aceptar los diferentes cambios que se presentan en la sociedad este comportamiento colectivo obviamente está supeditado a ese cambio social pues es aquella conducta que no está estructurada ciertamente este comportamiento va a variar y se va a salir de la estructura normal de las actividades sociales pues no es congruente con la organización social efectivamente ese comportamiento se sale de los parámetros normales que están establecidos en la sociedad pero que además abarca a cierto número de personas es decir para que se genere ese comportamiento colectivo debe existir o debe irse enfocado hacia diferentes o hacia grupos sociales y claro aparece de manera espontánea y dura relativamente poco en ello podemos por ejemplo darnos cuenta por ejemplo en los disturbios en las multitudes en los movimientos sociales en las opiniones públicas que se generan por diferentes temas todo ello abarca aquel comportamiento colectivo y del cual cada uno de nosotros nos pertenecemos en cierto momento de nuestras vidas las cuales son las condiciones de ese comportamiento colectivo pues inicialmente con la organización social cuando es demasiado débil o inexistente da lugar a que se presenten ese tipo de alteraciones o cambios colectivos también se presentan cuando existe una falta de imposición de una organización social es decir cuando la reglamentación o la normativa vigente ya no es suficiente y también cuando existe la presencia de al menos dos organizaciones que se encuentran o que se enfrentan es decir cuando se generan ciertos conflictos cuando no existen entendimientos entre un grupo y otro da lugar a que se lleven a cabo este tipo de alteraciones o comportamientos colectivos diferentes y finalmente cuando hay una frustración o insatisfacción con la organización social existente es decir ahí es el momento para que la sociedad o para que las personas en grupo puedan reunirse y puedan manifestar su desacuerdo con la vigencia de alguna acción política de alguna normativa vigente o cuando se necesita un cambio en las estructuras mismas de la sociedad por ejemplo en lo que es la religión o en lo que es la economía o en lo que es la política misma entonces se generan este tipo de condiciones y pues que generan cambios en la colectividad en la sociedad en general eso es todo muchas gracias 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 Gracias.